Oye, ya agarra la sombrero, cojana tranquilo pama, lo mita o hui a pama, jao fe te callo, eite. Oye, y me mano corse, o hui a osa pucay, on bo vida paraguay, homo co tranquilo, eite. Oto, panda, yese, pete, isa, amigo, eite, cundo, güero, vieja, cuerla, sombrero, oi, ma. Upa, pelle, cotopa, en viejo, y que te, jao, ya por la ida, ibeba, mi tene, mi jua, upa. Bye, bye.